Hola, les habla Fernando. Bueno, para mi cumpleaños me gustaría comer una rica focaccia. Así que Max, a ver cómo nos salís jugando ahí en la cocina. Hornear una focaccia es una excelente idea para compartir con tus seres queridos. Partimos activando la levadura en agua. Vamos a usar azúcar rubia. Esto va a mejorar la coloración de la focaccia. Ahí va. Necesito que me ayudes con el agua y la levadura activada a ponerla de a poquitito en la harina. Vamos, esto va ahí despacito. Ya tenemos el motor casi montado. ¿Y qué le falta a un motor para que funcione? Lubricarlo con aceite. Vamos. Dale de una. Impecable. Ya está. Ahora te toca a ti. Vamos a quedarnos esto. Ahora podemos cortarla. Bueno, acá Max me está vigilando súper de cerca y esto quedó un balón exquisito. Brother, te felicito. Ahora al bowl, a lubricarlo con una capita de aceite para llevarlo a fermentar. Ya pasaron unas horas desde que dejamos fermentando nuestra masa, siempre tapada. Y mira qué lindo cómo dobló el volumen. Ahora vamos a pasar la masa a la bandeja. ¡Oh, perfecto! Mira cómo se mueve. Entran los tomates. Vamos. Y vas a ver cómo empiezan a aparecer unas burbujas. Ahora en los espacios donde no llegó el tomate, ponemos el romero fresco. Coronamos con la cebolla morada. Y para terminar, un poquito de sal fina o sal de mar. Y vamos. Focaccia dentro del ProCook 500. 20 minutos a máxima temperatura y ya está. Hacemos una salsa pomodoro en 20 minutos. Arranquemos. Todo adentro. Combinado con sal. Prende. Modo porotos. Y a esperar. ¡Mira lo que es esto! Vamos a hacer un cortecito y la probamos con la salsa pomodoro. Vamos. Súper. ¿La probamos? La probamos. Max, con esta receta sos el primer invitado a mi cumpleaños. Muchas gracias, Fer. Y ahora les toca a ustedes hacer esta receta de focaccia. Porque vivir mejor es una buena idea. Tu casa, mi idea. ¿Salsita? ¡Salsita! 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 ¡Salsita!